Si yo no me quiera, yo no soy más bien grabada Y esos casi se me queman, aquí dentro de mi alma ¿Cómo le hago olvidarla, si no me consuela nada? La vida es una jugada, donde se abierta y se gana A mí me dejo perder, con esa mujer es grata Ahora dígame mi amigo ¿Cómo le hago olvidarla? La vida es una jugada, donde se abierta La vida es una jugada, donde se abierta Ahora dígame mi amigo ¿Cómo le hago olvidarla, si yo todavía te quiero?